¡Mamí! ¡Mamí! ¡Mamá! 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 Ajá, como te decía Yanira, bien cara están las tortillas vos, esperate ¿Qué queremos? Mira Yanira te llamó que este niño para de joder, a ver ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Es que tengo hambre, cómprame un McDonald's, está bien barato el McDonald's, una papita no aguanto el hambre mami, por favor tengo hambre mami, un McDonald's, por favor quiero un McDonald's No te puedo creer Gary Javier Martínez Sánchez, para eso me despertas vos, no hasta la Nintendo te acabo de comprar ni le haces caso, igual que tu tata eres de malagradecido, le doy un poco y él quiere no se vale, no no te puedo creer, que McDonald's ni que nada, donde está mi cincho, ahorita le doy a este mona, malagradecido, veniste vos frijol, lo vas a comer, en esta casa no se come, McDonald's hasta con la Yanira tuve que colgarle por tu culpa, mono, te voy a siempre toca, me compro lo que quiero ajá Yanira, como te decían si, es que no, a todos le están jugando el precio vos, esperate voy a ver como está este mono, que le acabo de reventar los hijos ¿Cómo está la comida, monojerote? está rico mami gracias que rico mejor que el McDonald's que rico te gustaron, verdad? mejor que el McDonald's ya no me estás llorando por McDonald's que macfrijol te voy a dar mono, así se comía en El Salvador antes te digo, Yanira con estos niños ya no se puede, Diosito ayúdame por favor el que eso te va a comprar he family y el que no teitan como ¡Suscríbete al canal!